Ministerio del Interior La protección de la escena se fundamenta básicamente en la preservación de todos aquellos indicios, elementos, huellas, rastros, vestigios que nosotros podemos y de hecho se los encuentra en el cometimiento de un hecho delictivo es decir que toda persona que pasa por un lugar deja su huella de haber sido parte de ese sitio en esto una recomendación o una sugerencia en el sentido de que sepamos la importancia de la escena del delito y no seamos parte de ella ya que de una u otra manera de acuerdo a los análisis técnicos e inclusive dentro de la investigación de campo podríamos llegar a identificar y a ubicar aquellas personas que sin ser parte del cometimiento del hecho delictivo han dejado su huella de su presencia Se está socializando y capacitando al personal de la policía judicial en lo que son procedimientos de protección de la escena del crimen correcto manejo de cadena de custodia con el fin de determinar una investigación exitosa en el lugar de los hechos El personal de criminalística de aquí del Ecuador cuenta con la tecnología los equipos técnicos, científicos para poder analizar y realizar las diferentes pericias para poder determinar a él o los autores de un hecho delictivo La ley de igual forma faculta a poder iniciar una investigación a la persona que manipula, destruye o nos modifica tanto el lugar de los hechos como las evidencias que encontramos en el lugar Ministerio del Interior